Hola Cáncer, Sol, Luna y Ascendente, te habla Luna Tarrota en esta ocasión haciendo la tirada del 9 al 16 de marzo. Si lo que digo no tienes que ser contigo, visca el video de tu signo lunar y ascendente. La primera carta que tienes aquí es el 8 de bastos, así que yo siento que esta va a ser una semana en la que los eventos van a tomar vuelo para ti. O sea, va a ser una semana en la cual las cosas van a comenzar a evolucionar, van a comenzar a desarrollarse, van a comenzar a avanzar. O sea, esta es una semana que tú vas a sentir progreso en la vida tuya. Yo siento que tú vas a sentir como que todo de repente despega, o sea, como que todo se eleva en la vida tuya. Para algunos de ustedes de manera bastante vertiginosa, o sea, tú vas a tener como que pausarte para recuperar el aliento, porque hay como una aceleración, hay una cuestión como de urgencia aquí. Si esto no te sucede automáticamente, yo siento que tú vas a buscar la manera para que suceda. O sea, tú vas a buscar el potencial, tú vas a buscar potencial de progreso, ¿ok? Tú lo vas a manifestar o lo vas a crear. O sea, tú te la vas a ingeniar para salir de cualquier tipo de estancamiento y darle para adelante. Yo también siento aquí que tú puedes tener un interés en ir a un lugar, ¿ok? En movilizarte, desplazarte. Puede ser un viaje a larga distancia, pero también podría ser ir a un lugar muy específico, un lugar muy específico que tú consideras muy emocionante, muy interesante. Yo no sé si tiene que ver con el tipo de gente que tú puedes conocer en ese lugar, con quienes puedes socializar, ¿tú entiendes? Que son gente que te pueden traer avance y progreso. Y es un lugar, no estoy hablando de internet, estoy hablando de un lugar, como un restaurante o algo así. Tú tienes aquí el siete de espadas, el tres de copas, la templanza, el papa, el dos de copas, el haz de bastos. Y tienes la emperatriz con el siete de espadas aquí. Bueno, yo siento que hay alguien que no se va a alegrar del progreso tuyo. Hay alguien que no se va a alegrar con tu evolución, con tu desarrollo. O sea, esta persona no está muy conforme con que tú asciendas a otro nivel. Y yo siento que esto es alguien que tú conoces, ¿ok? Tú conoces a esta persona y esto es alguien que está como planeando, tiene como una estrategia. Tiene como un plan maestro, un plan secreto para sabotear la vida tuya. Y como te digo, yo siento que es un conocido, es alguien, podría ser familiar tuyo, ¿eh? Como un hermano, un primo, ¿ok? Podría ser, para otro de ustedes, quizá, si tú estás presente en redes sociales, sí puede ser alguien de internet. O alguien que tú lo tienes agregado en Facebook o en Instagram o donde sea. O sea, pero esta persona, en tu cara, se muestra muy amigable. O sea, se muestra como una persona que te apoya, que te respalda. O sea, muestra como que hay entendimiento entre ustedes. Pero a espaldas tuyas, no. O sea, te sonríe en la cara y por atrás te clava el cuchillo. Esa es la manera de proceder de esta persona. Yo siento que tú estás consciente porque tú no tienes ninguna carta que indique engaño. O sea, yo siento que tú sabes con quién es que tú estás lidiando. Tú sabes para lo que da esta persona. Tienes aquí la templanza. Yo siento que tú tienes una perspectiva muy elevada, ¿ok? Tú tienes una perspectiva muy elevada. O sea, tú estás entendiendo aquí el propósito de esta persona en la vida tuya. No sé, quizá tú tienes una filosofía de que los enemigos son más útiles que los amigos. En el sentido de que, de alguna manera, tú estás transformando, transmutando la negatividad y el sabotaje de esta persona hacia ti. Tú lo estás transformando en algo útil, en algo positivo. O sea, de alguna manera tú estás logrando que esta persona, que todo lo que está haciendo en tu compra, te beneficie a ti. Y eso es muy inteligente, realmente. O sea, es como, por ejemplo, es como tú pensar que no hay publicidad negativa. O sea, que todo tipo de publicidad es positiva. ¿Por qué? Porque te están dando atención, te están poniendo en la escena, o sea, te están dando relevancia. Y la publicidad es algo que se paga. Pero esta persona lo está haciendo gratuitamente, lo cual te está beneficiando a ti. Es así como te estás viendo las cosas. Te estás viendo en un panorama bastante elevado. Si tienes aquí el papa. Sí, esta persona está como mejorando tu imagen sin darse cuenta, o te está dando algún tipo de prestigio, o autoridad. ¿Tú me entiendes? Pero también para algunos de ustedes puede ser que esta persona, a pesar de que tú no le caes bien, tiene su genialidad. O sea, esta persona tiene su sabiduría, tiene su conocimiento, su expertismo. O sea, esta persona es muy respetable dentro de lo que sea, dentro de su área. O sea, es como que la crítica que esta persona te está dando, tú la estás transformando en una crítica positiva, constructiva. Es decir, porque lo que te está diciendo tiene conocimiento, o sea, tiene sabiduría. Hay cierta verdad en lo que te está diciendo y tú estás cogiendo su negatividad como crítica constructiva y lo estás usando para mejorarte y edificarte a ti. O sea, es algo así. Yo también veo que tú vas a tener esta actitud bastante moralista. O sea, yo te veo a ti con una actitud muy seria, muy respetable, muy honesta, muy honrada. O sea, tú realmente lo que tú dices, eso es. O sea, tú no estás vendiéndote de algo que tú no eres. Lo estás haciendo genuinamente tú. Te estás haciendo natural, te estás haciendo orgánica, orgánico. Tú no estás usando ningún tipo de máscara. Tú simplemente estás haciendo tú. Y estoy segura de que esta persona sabe que tú sabes que él o ella está en tu contra. O esta persona sabe que él o ella no te agrada a ti. Pero como él o ella es útil, tú le mantienes gravitando. Yo siento que ustedes saben del uno del otro. O sea, ustedes saben lo que hay y así como que coexisten. Pero volviendo a este tema de que tú estás muy moralista, yo siento también que tú vas a declararte aquí no puritano o como una especie de algo que ver como con celibato. Esa es la palabra, celibato. Yo no sé si tú estás tomando algún tipo de voto religioso, algo que tiene que ver con el celibato, la abstinencia o algo así. Tú tienes aquí el 2 de copas. Así que a pesar de que tú estás diciendo que tu cuerpo es tu templo con el 2 de copas, yo veo que tú conectas con alguien con quien tú sientes que tienes afinidad mental, emocional, sexual. O sea, tú y esta persona están en la misma página. Este es alguien con quien tú tienes potencial aquí. Hay un potencial también orgásmico. Digo, o sea, como de una atracción bastante intensa, apasional, fogosa. O sea, aquí va a estar la chispa encendida. Yo también siento que alguno de ustedes, a pesar de tener esta energía como muy sexual y cosa, tú tienes como una creencia o una filosofía en la cual tú utilizas tu energía sexual y la canalizas para transformarla en otra cosa. O sea, hay creencias que hablan de eso, como usar la energía sexual. Y hay gente que canaliza su energía sexual para manifestar, por ejemplo, dinero o estatus. O sea, eso se puede hacer. Eso funciona. Entonces, es algo así que tú estás haciendo también. A ti te puede gustar mucho a alguien, pero como tú ahora te valoras, o valoras tu cuerpo, o valoras tu energía sexual, o sea, tú no vas a intercambiar fluidos con cualquiera, tú agarras esa energía y la transformas en algo práctico, o sea, algo que te da estatus. Yo siento que tú vas, de todas formas, a crear aquí o a manifestar aquí algo nuevo en la vida tuya. Ya sea un proyecto, ya sea una persona, ya sea un bebé, ya sea lo que sea. Tú vas a manifestar algo totalmente nuevo. Pero hay algo extraño que tú estás haciendo a nivel de la energía sexual tuya. Y yo siento que tú lo estás usando para tu propio beneficio, pero hay algo con eso. Pero sí, tienes a alguien aquí, tienes amor en tu vida, y si tú tienes amor, tú te sientes bien. O sea, como hay una canción que dice, nada soy sin amor, o algo así. Bueno, tú en esta semana eres alguien porque tienes a alguien que está aquí interactuando contigo. Hay como una cuestión sexual, eso sí te lo digo. Pero yo siento que tú estás clara o claro de lo que hay, y yo siento que tú vas a lograr sacar el mayor potencial posible a todo esto. O sea, yo siento que tú vas a lograr conseguir lo que tú quieres en esta semana. Entonces, vamos a ver cuál es tu consejo, cáncer. Te salió aquí promesas que nunca se van a cumplir, palabras vacías y no viviendo en el ahora. Mira, yo siento que esto de las palabras vacías, eso es lo que está viniendo por aquí, por esta situación del enemigo este que tú tienes, o tu N amigo. Un N amigo es alguien que son dique amigo, pero en el fondo son enemigo. Yo siento aquí que lo que tú estás haciendo es restándole importancia a sus palabras, porque tú sabes que esta persona es como un parásito, ¿ok? Y que tú nada más le mantienes cerca de ti, porque aunque no te esté reportando ningún beneficio material, económico, pero sí está aportándote sabiduría, te está aportando algún tipo de información, conocimiento que tú por tu cuenta no puedes conseguir. O sea, las cosas negativas que esta persona dice, tú le restas importancia, al menos que no sea una crítica, que tú puedas usarla para edificarte a ti misma o a ti misma. Pero yo siento que tú te vas a mantener en el presente, en el aquí, el ahora, y también vas a estar pensando en hoy y mañana, o sea, lo que viene para hoy y mañana, y no tanto en el ayer. O sea, tú vas para adelante. Entonces, eso es todo para ti. Muchísimas gracias. Bye, bye.